Yo soy un músico que toca la guitarra española. No me gusta tanto definirme como guitarrista clásico o guitarrista flamenco porque en mi interpretación yo albergo técnicas de ambas guitarras. Si tú te quedas solamente en el tema de la formación clásica estás impidiendo que tu música evolucione a tenor de lo que el flamenco en un momento dado puede darte y al revés. Yo tuve la inmensa fortuna de aprender a tocar la guitarra de manos de un maestro flamenco. Me acordaré siempre de él, el señor Contreras. Se llamaba. Este hombre, que me lo buscó mi madre, era un señor muy mayor y me enseñó a tocar de oído por primera vez lo que eran fandangos, bulerías y nunca le estaré suficientemente agradecido a él y a mi madre de que me abrieran la puerta de la guitarra por la vía del flamenco. Cuando un año más tarde yo ingreso en el conservatorio, quizás técnicamente a los ojos del academicismo no estaba tan bien preparado como se esperaba de una persona que lleva un año tocando, pero musical y artísticamente, yo conseguí en ese año algo que ya me ha acompañado toda mi vida y es mi amor y mi respeto por la música popular y por el flamenco. Para el guitarrista flamenco es fundamental conocer el solfeo, la música, la armonía y para el músico clásico digamos es importantísimo conocer los palos, el ritmo, los rasgueados, todo lo que es la técnica de la guitarra flamenca, aunque luego no la vayas a utilizar en sí, pero sí saber de dónde procede eso que ha inspirado a tanta música. La guitarra lo que tiene de bueno es que te puede poner en contacto con mucha música que no ha sido escrita para ella, pero la libertad es la manera de entrar siempre pensando ¿qué haría el señor Albéniz si tocara la guitarra? ¿qué haría Bach si tocara la guitarra? Eso te lo puedes contestar mejor si compones o estás más metido en la línea creativa que en la línea de un simple intérprete. Para mí la composición ha sido un hallazgo en mi vida porque ya no es que solo a mí me guste componer, es que yo necesito componer, para mí es una terapia, o sea, para mí es una sublimación de muchos aspectos de mi vida. Yo me autocuro con la composición y de hecho cada vez me interesa más y cada vez escribo más. Yo empecé a componer con, ya digamos, físicamente de firmar partituras con 23, 24 años y gracias a un encargo que me hizo Félix Grande cuando él era director de la publicación Cuadernos Hispanoamericanos en el año 86, ahí sí que hay un antes y un después en mi vida porque es donde yo empiezo realmente a utilizar el lenguaje que viene del flamenco en mis propias composiciones y desde entonces ya no he parado. A mí me gusta compartir lo que sé, compartir lo que creo que funciona y compartir las experiencias que yo he tenido y que han sido tanto buenas como menos buenas y yo puedo, pues eso, repito, compartir con la gente que ama lo mismo que yo. Pero hay un proyecto que me hace especial ilusión y que se va a inaugurar como proyecto el próximo día 28 de febrero en el Cervantes de Nueva York y es la creación de una cátedra de música española vinculada a la guitarra. Me parece muy importante que la gente que quiere tocar bien, sobre todo, el repertorio español, conozca todo esto que estamos hablando, lo importante de la base popular y flamenca en el repertorio, cómo hay una técnica maravillosa que viene, que procede de la guitarra flamenca que nos puede dar muchísimos frutos en la guitarra clásica. Entonces, yo le propuse esta idea a Javier Riollo, al director del Cervantes de Nueva York. Él la acogió encantado. Yo voy a ir a dar un concierto el día 27 de febrero en Nueva York y el 28 haremos la presentación del proyecto Catedra de Música Española en Nueva York que me llena de orgullo porque además yo soy una persona que durante muchísimos años ha estado muy vinculada a la institución del Cervantes, he tocado por todo el mundo, considero que es el buque insignia de la cultura española y que realmente es nuestro pasaporte a que la gente pueda disfrutar de lo español porque lo español tiene mucho tirón fuera, casi más que dentro. Hay mucha gente que va a un concierto y no todo el mundo tiene por qué saber lo que va a oír. Hay gente que incluso va por primera vez a un concierto, hay gente que va al concierto y no ha oído ese específico repertorio y una de las cosas que yo quiero empezar en Nueva York es acercar al público a lo que oye, es decir, hacer una conexión real con la palabra difusión. Gracias. 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 Gracias.